Hola AXS RT, un lunes más. ¿Qué tal señores? Ya estamos aquí en Hola AXS RT, un lunes más. A nombre de Uriel Calderón los saludo, Arturo Díaz, y aquí está detrás de cámaras haciendo magia para llevarnos esta conexión, el buen Abraham Angulo. Y hoy vamos a platicar las grandes rutas de México. Vamos a empezar con la gente del noreste y por supuesto dándole la bienvenida a tres de las grandes rutas, aunque sabemos que hay muchas más allá en Nuevo León y toda la zona, pues de toda la gente que está allá haciendo bastante off-road. Vamos a darle, no es un orden en particular, pero vamos a darle la bienvenida ahí al buen Archie, que está representando al Motoclub Quad Riders, de organizadores del norteñazo, y quien se estrena esta semana como presidente. Aquí vamos a presentar al buen Archie. ¿Cómo estás, mi estimado Archie? Muy bien, gracias a Dios. Aquí a la orden. Pues aquí tristes porque no vamos a poder llevar a cabo nuestra ruta norteñazo de este año, por todo el problema de la pandemia que hay ahorita. Este, pero pues aquí estamos para hacer todos los comentarios, este, pertinentes. La 10 edición va a esperarnos un poquito más, mi estimado Archie, y bueno, saludando también a toda la gente que, pues, organiza o que está ahí involucrada de Motoclub Quad Riders, al buen Eri, al Ambretol, a toda la gente de allá de Monterrey que está detrás de este gran evento. Sí, este año estábamos celebrando nuestro décimo aniversario de la ruta emblemática de norteñazo 2020. Desgraciadamente por el problema de la pandemia del COVID-19, tuvimos que suspenderla, definitivamente. Hasta el próximo año, yo creo, vamos a llevar a cabo nuestro décimo aniversario. Así es, y bueno, estrenándote como presidente, ya tienes muchísimo tiempo ahí a cargo de los dineros y demás actividades ahí en el Motoclub Quad Riders, pero este año, presidente. Sí, ya teníamos ahí la experiencia anterior de estar en la mesa directiva. Hoy, este año, hay la oportunidad de llevar el mando y vamos a darle con todas las garras del mundo. Así es, gente de trabajo siempre aquí, nuestro buen amigo Archie, y conocido ya, pues, también de los viejos de los Quad Riders, y pues, saludamos a toda la gente también que está contigo este año en la mesa directiva. Sí, este año, pues, te viene gente nueva, sangre nueva a la mesa, pero con muchas ganas de trabajar. Perfecto, eso es lo que hacen los motoclubes, renovarse y continuar siempre con los bríos. Gracias, Archie, vamos a platicar ahorita con todos, pero vamos a darle la bienvenida al buen Fabián Aguirre de Locos con Actitud. ¿Cómo estás? Un saludo para Joel, para Archie, para ti. Pues, aquí, igual que Archie, este, mantenernos en nuestra casa, aguantando, pues, la contingencia y esperando que se reactive esto para empezar con nuestras rutas, ¿no? Así es, por ahí, Pepe Quintanilla, a cargo del motoclub este año, y gente valiosa como Julio Valencia, ahí en comunicación, y, pues, muchísima gente también de los Locos con Actitud. Sí, este año, nuestro compañero Pepe Quintanilla es nuestro presidente, no nos pudo acompañar, pero aquí estamos representándolos, y igual para aclarar todas las dudas, y nuestro evento, pues, ahorita, en este momento, está igual, de igual manera, suspendido, esperando, este, que se pueda realizar, yo creo que este año va a ser difícil, al igual como dice Archie, este, pero esperemos que salga, salir pronto de esto, para poder activar, este, las rutas que ya, ya nos hace falta, la verdad. La gran fiesta, ya, de Monterrey, y Cadereyte en particular, en San Juanazo, recuerdo muy bien esa última celebración que hubo, ahora sí que literalmente, con el escenario en el río. Sí, bueno, este último año, no nos permitieron las autoridades hacerlas en, ahora sí que en el río, como lo veníamos haciendo, pero esperamos que se pueda ya controlar esto, y podemos, poder iniciar esa gran fiesta, ese pool party, de que hicimos en, en, en el río, en el río Rayones, ya casi tres años consecutivos, en el río Rayones, en el río Pilon, de nuestros hermanos de Armadillo, y de Qualtrider, siempre tratamos de, de hacer, de dar lo mejor, ¿no?, para que la gente disfrute la ruta, el evento, como tal, este, y pues bueno, vamos a esperar que nos liberen, como lo venimos comentando, para volver a retomar nuestro, nuestras rutas, que como te vuelvo a repetir, no, ya nos hace falta, la verdad. Ya hace falta salir, y bueno, buenos momentos que vivimos ahí, agradecidos porque nos invitaron también, ese momento, ahí en el río Pilon, y como bien lo mencionaste, ahí está también el buen Joel Guajardo, a quien le damos la bienvenida, líder por ahí, de los motoclubes de México, y por supuesto, de un gran club como es Los Armadillos, ¿cómo estás, Joel? Bien, bien, a ustedes, buenas noches, igual, saludos a ti, a Fabián, a mi Archie, a Rubicón, y a toda la gente, Franco, a toda la, a los, a los demás, gente de prensa, que también está ahí, están todos ahorita viendo el, el, el programa, pues gracias a Dios, nosotros nos tocó todavía, el, el principio de año, finales de febrero, que apenas escuchaba lo de la pandemia, y gracias a Dios, pudimos sacar adelante el evento, este, y, y pues ahorita, como, como todos aquí en casa, esperando que, que las cosas, pues, lleguen a, a, a su fin, para poder retomar nuestras actividades, como normalmente las veníamos haciendo, acudiendo a rutas foráneas, a las mismas locales, apoyando a los demás motoclubs, y pues aquí estamos, este, viendo a ver qué sucede. Así es, una ruta que se realizó ya el armadillazo, y con la VIP también que hicieron un día antes, y que, bueno, Abraham Angulo estuvo hoy presente, para traernos el reporte, muchas gracias también por los obsequios que nos hicieron llegar aquí, para el staff y para el público también, que les obsequiamos algunas cositas, y, pues, una ruta más, mi estimado Joel, del armadillazo, que es, la edición, número, pues, del catorce para acá, son, ¿qué? Sí, 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 es que sí, como te digo, antes no las hacíamos al público, entonces, si consideramos las, las que hacemos al público, sí, van, 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 sí, todas las demás, anteriormente rodábamos nada más armadillos, este, hacemos un recorrido al año, este, pura gente nosotros, y, y, posteriormente, hasta que formamos motoclubs de México, se hizo, se hizo, este, la invitación a todos los demás, que, que, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, como motoclubs hermanos, tanto halcones, este, locos, todos, 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 y se han sumado mucho más a la causa, subreños, que también, tú, que canté en el evento de Ríos y Princesas, digo, hay, hay muchos tamalazos, que también se quedan de tambáe, el naranjazo, los mamarrachos, muchísimos motoclubs de aquí del norte, que, que nos, nos, nos vemos a la necesidad de, de, de ver qué sucede con esta pandemia. Así es, este, por lo chazo, por ahí, los de Santiago, los rociélagos, este, bueno, la ruta Poblos Mágicos, a lo mejor, la alcanza a librar, esperemos, pero, pues, prácticamente, el calendario inicia, para el off road mexicano, pues, allá en su zona, en el noreste, con ustedes, y todas las rutas que mencionas, prácticamente, armadillazo es el que da al banderazo de salida. Así es, y, gracias a Dios, que sí se llevó a cabo, este, ya se escuchaba, pero, no, no, no en México, ¿verdad? O sea, digo, nunca pensamos que fuera a llegar tan rápido esta situación aquí a, a nuestro país, y, pues, lamentablemente, se dejan, se dejan, se dejan, se dejan ir muchas rutas, este, tanto nacionales como locales. Así es, bueno, el armadillazo, como bien lo dices, pues, fue uno que sí se alcanzó a realizar. Estábamos ya, mi Archie, esperando el norteñazo en este mayo, precisamente, con su décimo aniversario, y que ahora sí te otorgaran oficialmente la estafeta, pero, pues, no hubo posibilidades. No hubo, no, no, teníamos sorpresas muy padres que íbamos a llevar a cabo una ruta de velocidad, de agua, algo de técnico, y, pues, con el cambio de, que sí va a llevar a cabo en un solo día, para llevar una gran, gran clausura de ruta, por ser el nuestro décimo aniversario, y el cambio de mesa directiva en el escenario. Ahí van a salir ahí con un, con un báculo y con un, con una corona para el buen Archie, pero, pues, ya será para la próxima. No, y, pues, para despedir también a Cardona, que, la verdad, este, después de... Que ya le, ya le hacía falta, compadre, despedirnos. Ya le, ya le hacía falta, ¿verdad, el cambio? Porque ya después de ocho años en, en la dirección, pues, ya, ya le tocaba el canijo. No, la verdad es que buena chamba que se aventó el Eri a cargo de todo este tiempo. Obviamente no estuvo solo, estuvo mucha gente, como tú, siempre detrás de él, y muchos más que estuvieron ahí, pues, respaldando lo que son los quad riders. Hubo un gran club de allá de, de Monterrey, y que, bueno, a nivel nacional fueron, pues, prácticamente los que iniciaron el movimiento por allá con el norteñazo. Es correcto. Sí, pues, una, una gran ruta, esta, emblemática de aquí de Nuevo León, que la conoce mucha gente a nivel nacional, y la verdad nos sentimos muy orgullosos de llevarla a cabo año, cada año, este, por eso, este año celebramos nuestro décimo aniversario. Así es, y por ahí también el San Juanazo, que esta edición, bueno, la anterior, la anterior edición, año pasado, ¿qué número nos quedamos? Fue el once, el once, este, este año íbamos sobre el doce. Pues ya también, estos años también que se creó el motoclub, locos, con mucha actitud, como decías ahí, saliendo de un vallartazo. Sí, en aquella ocasión fue en el vallartazo 2009, 2009, 2010, cuando iniciamos, este, nosotros como club, después de llegar a un vallartazo, bueno, iniciamos, dije, bueno, sí, en Vallarta se puede hacer una ruta, ¿por qué no se puede hacer aquí también en Nuevo León? Y la iniciamos nada más que con la diferencia de que en Vallarta terminas en la playa y aquí terminas en el río, que no es mucho la diferencia, pero la actitud es la misma. Siempre con actitud, por ahí, este, el año, en uno de los años que fuimos, ese fue el del río, arrancamos, ahora sí que en el río San Juan, que nada más lo veíamos y daba miedo. Sí, lleno, lleno de, de cieno y suquete y, 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 y lama, compadre. No, pero muy ancho y con bastante corriente y justamente ahí con el puente, muy emblemático también ahí de. En el puente. Oye, también. De hecho, sí, sí, sí. No, dime, dime, dime. Ah, no, de hecho que el domingo, el domingo pasado anduvo aquí Luis Lombretón y, y Kiko, que, bueno, les mandamos un saludo, aquí estuvieron visitando aquí el, el pueblo aquí en San Juan, este, ahí pasaron por el puente ese que comentan, ¿no? El puente emblemático, cerquito de la cuna del béisbol. Exactamente lo que te iba a decir, aparte el puente emblemático está prácticamente encima de la primera cancha de béisbol aquí en México. Exactamente. Así es, compadre. De hecho, aquí donde, donde estoy, que tienes tu casa, aquí estamos a, a dos cuadras de ese parque o de ese puente. No le rasques. Entonces, vámonos, vámonos a agarrar el pelo, compadre. Ah, es que se acabó el programa de off-road, empieza el de béisbol. Así es. Sí, pero de verdad no hay nada. No, agradecerles a todos, gracias por su paciencia y tuvimos un poquito de, estamos platicando muy a gusto antes del programa y una vez iniciado ya hubo fallas en la cuestión técnica, pero agradecerles a todos ustedes y estimado Fabián, Joel, no me dejarán mentir, hemos tenido por acá de repente conocidos de todo el país con percances y habrá que siempre, pues, contar con seguro de gastos médicos, de vida, por qué no decirlo, incluso en los racers para cualquier cosa, robos y también atención a los mismos usuarios de cualquier accidente, ¿no? Claro, correcto. Sobre todo decirles, usa la cabeza, usa casco, dicen los 4 riders. Claro, siempre ese lema. Si tienes cabeza, usa casco. Para que por ahí hagamos énfasis de toda la gente de sus clubes, de todos los demás clubes que se organizan ahí en los motoclubes de México, pues, insistamos al uso de ahí del casco porque hemos tenido amigos que estuvieron a nada de no contarla y, pues, insistir mucho en el uso del casco. Sí, de hecho, ahorita traemos ahí un tema, que ahí estamos todos involucrados, donde hay muchísima gente del motociclismo que está haciendo ya caso omiso a las indicaciones de las autoridades. Siguen saliendo en grupos muy grandes y siguen haciendo eventos. Vamos a sacar ahí una iniciativa para que la gente vuelva un poquito a sus casas o se tranquilice un poquito en el tema de las salidas en los racers. Sí, la verdad es que... El motoclub de México va a sacar ahí un desplegado. Sí, la verdad es que hemos estado por ahí. Bueno, nosotros en el caso del motoclub de México hemos tratado de no salir oficialmente por ahí y de repente alguien se desbalaga, pero sí es importante que, pues, las marcas, los promotores, los vendedores, pues, se abstengan de estar haciendo, pues, invitaciones por el momento hasta que las autoridades no digan lo contrario. De por sí, el gremio de las motos, antes se tenía el concepto de los malos y, pues, gente dañina, la gente de los choppers. Venimos los de los racers y ahora ya estamos creando una mala imagen, digamos, de los motociclistas y yo creo que es importante, sobre todo allá en su región, que, pues, muchísimos ahí los emplacaron, que eso, pues, es lo de menos, es un poco de control ahí, pero el uso del casco y evitar las bebidas, evitar ahorita salir por la cuestión de, pues, de los contagios, ¿no? Hay que evitarlo porque si queremos regresar a la normalidad pronto y volver a estas grandes rutas que están allá en el noroeste, pues, lograrlo, ¿no? Correcto. Sí, es correcto. Así es, compadre. Pues, bueno, les damos los micrófonos ahí para que se despidan y agradeciéndoles de nueva cuenta el haberse conectado y saludos a toda la gente de sus motoclubes. Por ahí, mi buen Archie. Muchas gracias, este, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos a participar en esta en línea. Les mando saludos de aparte de todos los Quadrider. Estamos presentes con la ruta Norteñazo. Esperemos para el próximo año realizarla con todo gusto para que estén presentes a nivel nacional el que quiera venir a acompañarnos. Excelente, pues, de antemano, felicidades por este, aunque no se ha concretado esta décima edición que vamos, que estuvieron ahí trabajando arduamente, pero bueno, ya lo veremos muy pronto. Mi estimado Fabián, les damos los micrófonos. Así es, Arturo, pues, muchas gracias por esta gran plática que nos has invitado. Igual a Arti y ahora a Joel, compañeros, pues, ya saben, este, igual un saludo a todos los locos, al Pepe Conrado, al presidente, toda la mesa directiva, en la cual ahí también formamos parte, este, y bueno, a toda la raza que está en espera de, de ahora sí, que es de las rutas, tanto Norteñazo, San Juanazo, y, y por qué no, Tamalazo, el buen Tamal, que me habló, que por qué no lo invitas, Arturo, a ver si ahí te encargo, al rato le hablas, a ver cómo, a ver qué le inventas al Tamalí. No, 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 pues, lo que pasa es que estamos limitados aquí en la conexión, ya ves, y como él no nos invita al Tamalazos, pues, está vetado de aquí, de verdad, no te creas. No, saludos al buen Eduardo Tamés, que también es una de las grandes rutas ahí, como decíamos, el Tamalazo, el Porochazo, Reyes y Princesas, allá con los murciélagos también, el buen Luis Lambertón, que también siempre está al pendiente con nosotros, y bueno, esto no es el último programa, va a ser uno de tantos en los que estaremos conectándonos con todos, y seguramente, si tiene tiempo el buen Tamal, pues, aquí estará conectado próximamente. Ya está, igual, bueno, Daniel Cuarto, muchas gracias, y saludos, y ya saben, compañeros, aquí estamos, y a seguir las indicaciones, por lo pronto, a mantenernos, y esperar el momento para arrancarlo. Gracias, saludos también al buen Roger Dalcones, también ahí, y mi son los diferentes motoclubs y las principales rutas, muchas gracias a ustedes, Arturo, por el apoyo que nos han dado a Armadillos, este, y a nuestros eventos, que es el Armadillazo en este caso, les damos las gracias, un fuerte abrazo a todos, qué lástima que no se pudo hacer esto, pero mira, por algo se usan las cosas, y pues vamos a ver en el 2021 qué nos separan las rutas nacionales, o lo que se pueda lograr a finales del 2020, que ojalá ahí se puedan llevar a cabo la mayoría de las rutas que siguen el calendario. Así es, bueno, vamos a estar pendiente de todas las rutas ahí de la región de ustedes, a ver si se hace algo, y también, pues, de todo el país. Muchas gracias, señores, a los líderes ahí de los clubes, también al resto, que son muchísimos, pero ya estaremos conectados después con ellos, muchas gracias. Gracias, saludos. Y bueno, por aquí también nos dan, gracias, saludos al buen compadre Luna. Gracias, por aquí está Ramón Alejandro conectándose, saludos gente, ánimo. Nan Reséndez nos ha dado saludos también, Víctor Manuel Campos, saludos para todo el staff de OnLaxes, saludos allá hasta Carolina del Norte. Sandra Flores, ¿en dónde anda Mau López? Pues, creo que andaba haciendo caminata ahí en su colonia, si alguien le quiere prestar un carro, es bienvenido. Lalo Ascencio saludos desde Durango, Peta Gutiérrez, saludos al buen amigo Arturo Díaz y todos los del BMX, Peta, ya estamos en la pista de Tonalá, ahí entrenando, es como un tipo endurocross, algo así, más que bicicross, pero para hacer pierna está chido. Fleteso, saludos. José Payán, saludos. Lalo Ascencio. Fucastro, saludos. Alonso Ramos, saluda. También José Payán, saludos. Amigo Coel y a toda la banda regia. Librado, Leal, saludos, saludos, padrino. Y bueno, creo que por ahí seguramente hay más saludos, pero ahorita son los que puedo ver. Quiero recomendarles también, hablando de MD Motoplaza, que está presente siempre, hablábamos ahorita del casco, siempre importante, así como todo el equipamiento, botas, protecciones rodilleras, coderas, el equipo más bonito también y más práctico para todos los motociclistas off-road, lo encuentran ahí, y por supuesto casco, goggles, guantes, todo lo que quieran utilizar ahí para que se vean bien y para que aparte vayan bien seguros, en MD Motoplaza lo pueden encontrar, todos los amigos de Guadalajara, por supuesto, y de todo el país, también pueden acceder ahí a través de sus redes sociales, contáctense ahí con la gente de MD Motoplaza, y bueno, vamos a pasar con las grandes rutas del verano, ya están por aquí algunos de mis compañeros. Saludos. 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 capardo de la taramaria bien, bien bien, bien vamos por ahí Rubicon ¿cómo está? bien, adelante, buenas noches compañeros ¿cómo estamos? ¿cómo estás Branco? ¿cómo estás mi Rubicon? bien, bien, Branco aquí, bendito Dios, todo bien ya vemos un poquito cachetones todos, ¿verdad? de mí no vas a estar hablando voy a ver que el Junio se la pasa en chinga haciendo ejercicio pero no, pues mira aquí, con gusto de saludarlos a todos buenas noches gracias Branco y por aquí, el buen Rubicon, ¿cómo estás ahí? todo con el mexiquillazo platícanos un poquito, hay mucha gente que hemos querido, pero hemos tenido la oportunidad de estar allá en Mexiquillo o Durango platícanos cuántos años tiene la ruta, cómo se organiza platícanos un poquito para que nos demos idea la gente que no ha tenido la oportunidad de qué es este lugar tan bonito de México pues mira en primer lugar, buenas noches gracias por la oportunidad aquí de de darles este espacio explicarles un poco lo que es el mexiquillazo pues es como toda la ruta somos unos grupos que empezamos a rodar yo le agradezco la verdad a la gente de de Sinaloa que cuando empezamos a salir a las rutas las rutas nacionales de ahí ya empezamos a coger gente de Chihuahua de Monterrey y pues ahí de Vallarta o sea pues prácticamente las rutas de verano que son las que las que recorre la mayoría cuando yo puedo también recorro la mayoría este grandes rutas todas igual las de noroeste allá por Punta Reyes con la raza de allá este entonces el mexiquillazo también surgió empezamos a ir a otra ruta y luego se dijo la gente oye pues en Durango también tienen pues también tenemos con Kevan una ciudad muy bonita en la calle en Perlonuevo llamado Mexiquillo realmente se llama la ciudad Perlonuevo Durango pero todo lo conocí como Mexiquillo entonces empezamos si quieres hacerlo para mañana temprano empezamos un año el primer año el 2014 este año llevamos por la séptima edición empezamos y gracias a Dios pues la gente me gustó una buena friega eso en el primer año porque estuvieron muy extrema la ruta yo pensé que se iban a asustar pero no aquí la gente no tiene miedo la ruta les debo a miedo al chingo COVID que no lo vemos pero bueno ese sí está tan peligroso precisamente porque no lo vemos y pues bueno la ruta fue creciendo gracias a Dios por la preferencia de todos ustedes fue creciendo como han crecido todas las rutas y pues ahorita nosotros prácticamente pues también estamos por irse porque desgraciadamente a raíz de esta situación que ha surgido pues vamos a tener que cancelar el evento Mejiquillazo 2020 que era pues un evento que estaba apañado pues con con todo porque era pues una fecha muy importante para todos creo este aquí le paso la voz a mi chavo también para que le explique más bien de qué se trata la cancelación y por qué lo estamos haciendo adelante adelante bueno primero que todo comentarles que Mejiquillo es un bosque muy bonito ahí en Durango en la sierra como dices nos han platicado con pasos bastante extremos pero sobre todo muy panorámico y también el clima pues nada sencillo sí así es realmente el paraje natural de Mejiquillo el parque natural de Mejiquillo que donde se lleva a cabo nuestro evento Mejiquillazo y ahí sacamos el nombre por cierto es una de las joyas más grandes y casi escondidas de nuestro estado del estado de Durango México gracias a la preferencia de toda la gente que ha venido año con año se van siempre súper maravillados y encantados con todos los pues todos los parajes y toda la experiencia que reviven al pasar por la sierra de Durango y conocer Mejiquillo así como todos sus alrededores y pues bueno en cuestión de la cancelación del evento realmente pues decidimos optar por la opción más pues más segura más responsable y más socialmente correcta pues la más la más acertada que es realmente tomar una postura de suspensión de cancelación ante el evento debido a al estado actual que vivimos de contingencia y de cuarentena pues prácticamente a nivel mundial yo tuve la oportunidad de asistir a hace poquito a un congreso en línea por así decirlo en el cual se trataban temas de turismo de aventura y realmente toda la gente está en la misma postura de mantenerse pues en esa disyuntiva de que los eventos multitudinarios el carácter de Mexiquillazo y todos los que estamos aquí reunidos básicamente ahorita va a ser si no muy complicado prácticamente imposible llevar a cabo y más nuestro evento que va a ser en julio entonces pues es es eso más que otra cosa sobre todo mi estimado que es la cercanía ¿no? del evento que está pues ahorita la situación mundial pues bastante alarmante ya poco a poco hemos ido pues aflojando en un sentido de irresponsabilidad de alguna manera pero también las cosas han ido avanzando porque bueno todo se tuvo drásticamente durante un par de meses pero una pues resolución que toman ustedes difícil sin embargo como lo dice es responsable ¿no? Así es es una decisión muy muy difícil porque pues como digo teníamos todo la logística la organización la planeación los permisos hicimos las rutas y todo porque pues gracias a Dios yo logré nosotros logramos ir a la ruta con el buen amigo Joel Guajardo allá al armadillazo este bueno la pasamos toda madre pues como todas las que vamos y pues empezamos pues seguimos gracias a Dios la gente estuvo muy participativa este año estaba muy participativa ahorita prácticamente tenemos el el 90% de las cabañas ya pagadas de los participantes aproximadamente con unos 300 participantes también ya habían pagado más que pues ya al entrar a abrir pues ya le paramos ahí porque pues vimos que esto pues no significa cuando desgraciadamente entonces pues sí si nos duele la gente hay gente que nos pregunta que por qué lo hacemos que se están abriendo parques también pues sí pero no es lo mismo un parque como se dice que un evento masivo pues aunque en el que la gente venga así uno se divierta pero desgraciadamente después podemos regresar a nuestra casa y la familia que se quedó en casa ya pues llegar y desgraciadamente contagiarlos de una enfermedad porque estoy dando ahí vacuna no hay medicina entonces pues por eso si nos duele mucho pero si Dios quiere para el 2021 vamos con todo y pues es lo bueno o sea hacerlo con todo porque vamos a divertirnos entonces hay que divertirnos y nos vemos en el 2021 señores ánimo Manolo que hay a Rodifón que hay a mi hijo y todo el comité que está aquí y nos vemos también a través de las redes de la tele pantalla les damos las gracias a todos y estamos puestos saludos a la base de Cosalazo a Franco todos que están aquí los que ya pasaron y los que vienen ánimo compañeros gracias Rubico no te vayas ahorita seguimos contigo vamos a mandarle saludos a Tarahí Líguez que está ahí conectada a José Antonio Moreno de ARB no sé si sea los arremangados Gilmar Martínez dice saludos amigos cuando la carnita pues cuando digas patrón el mandato orullo también saludos señores y bueno Sandra Flores le manda saludos a un gran amigo como lo es Mauricio López así es un gran amigo y también por ahí librado jajaja con actitud dice así es puro loco con actitud padrino le damos aquí la bienvenida al buen Franco de la Tarahumara VIP y que nos platique un poquito ya la Tarahumara bueno este año era la sexta edición si no me equivoco Franco así es pues nuevamente buenas noches y muchas gracias por la invitación a este espacio a esta nueva dinámica que veo que con mucho gusto aceptaron algunos miembros algunos colegas organizadores de diferentes de las grandes rutas en el norte de México la gente en el noreste me dio gusto saludarlos y sobre todo ahorita la raza del verano ahorita que estábamos en puertas a lo fuerte en las rutas a nivel nacional pues mira Tarahumara VIP un poquito contando la historia Tarahumara VIP comenzamos en el 2015 después de haber organizado tiempo atrás algunos eventos lo que fue Ruta Tarahumara en un inicio ¿verdad? en el 2015 comenzamos este proyecto con la inquietud de hacer algo diferente en cuestión de logística brindar mejores servicios brindar atenciones lo que viene siendo la comida música y detalles aquí en el evento sobre todo en el aspecto de que habría que lucirnos si ya tenemos una buena joya con la sierra aquí la sierra Tarahumara ¿verdad? en Chihuahua con las cascadas con la barranca de Sinforosa y las demás comunidades y sobre todo esa cercanía con la cultura indígena que nosotros llamamos Rarramuri aquí localmente es la misma que Tarahumara en su etnia pues quisimos irnos un poquito más allá y tener una convocatoria de cierto modo nacional bendito Dios desde el primer año 2015 iniciamos con el pie derecho y nos fuimos a la alza con el número de participantes hasta que logramos posicionar nuestro evento a poquito arriba de las 1300 personas que estuvieron aquí con nosotros hasta tener un control y reducirnos el año pasado en los alrededor de los 900 participantes por ahí nos quedamos para brindar ahí un poquito de mejor calidad en los servicios que veníamos otorgando y pues sobre todo saturar un poquito menos las rutas porque son rutas que planeamos durante el año de rutas extremas caminos viejos caminos que nosotros brechas troceras que le llamamos nosotros aquí caminos de de más de 30 años que recondicionamos para el paso de nuestros vehículos y quedan detalles muy muy extremos por ahí ustedes en motoclub TT les tocó rodar el año pasado y con tanto participante pues se veía complicado el tráfico de los de todos de todos los motoclub de todos los vehículos es por eso que estábamos planeando pues este año veníamos con una buena logística una buena planeación así igual como decía nuestro amigo Rubicón iniciamos el año muy bien recibiendo registros inscripciones de la gente pago de hoteles y demás sin embargo llegamos en un punto en donde en donde de la misma manera estamos ya a punto de sacar nuestro comunicado oficial de la dinámica cómo va a ser este año sin embargo vamos a manifestarnos como en el mes de agosto como suspendida la ruta ahorita ya se se cancelaría por por esta ocasión verdad el mes de agosto y estamos viendo la única posibilidad para poder reagendar pues a lo que viene siendo la primera semana de agosto 2021 este para pues para poder realizar en sí lo que es Taromara VIP con todas las medidas de seguridad con todo con todos los detalles verdad ahorita estamos pensando sobre todo poniendo de por medio lo que viene siendo la seguridad la salud de nuestros participantes de nuestras familias y sobre todo de la gente local aquí de Huachochit que también merece son pueblos pequeños como dice Rubicó no podemos arriesgarnos hay que ser conscientes hay que tener hay que tener una buena ética buena moral verdad en tomar decisiones son decisiones muy muy fuertes más sin embargo pues ahorita pues vamos a a trabajar en mejorarnos yo creo que esto esto va sumado me sumo junto con Mexiquillazo en mejorarnos a lo que viene siendo al 2021 para brindarles mejores eventos mejores atenciones y pues que sepan de antemano que esto lo estamos haciendo por todos ustedes que nos siguen por todos los participantes que para nosotros son los importantes y los que a final de cuentas son los que gracias a ellos se hacen eventos como los que tenemos ahorita hoy en día a lo largo de México una decisión muy responsable mi estimado Franco y bueno no se suspende no se cancela tan solo se pospone un añito no pasa nada la sexta edición de la ruta Tarahumara VIP haciendo memoria desde hace años que me acuerdo que ya sonaba a la Tarahumara que pues un grupo de gente y luego estuvo estaban organizando y siempre pues causando esa emoción de ir a conocer un lugar tan bonito como es allá en Chihuahua en Huachochi en particular y bueno yo siempre quería ir quería ir hasta que me viste la oportunidad de invitarme hace un par de años conocer ver la infraestructura de tu evento VIP y saber por qué se llama VIP y sin embargo con más de mil participantes en esa ocasión rompiendo un récord para un solo evento en la misma ocasión con tanta gente todas las cabañas hoteles posadas casas todo lleno ahí en Huachochi que bueno les debo comentar que es una ciudad pequeña digamos no es un pueblo como tal porque mucha gente piensa que es una población allá abandonada a la mano de Dios pero no Huachochi pues seguramente ha crecido también gracias a no solo la ruta Tarahumara VIP sino otros eventos que se hacen de distinta como los maratones la ruta Chopper y mucho más actividades que concentran muchísima gente y que le han dado un gran crecimiento a esta ciudad de aquel lado del Tour de Chihuahua y que también el año pasado ya existimos un buen grupo también del Motoclute como bien lo dices que ya habían ido algunos en otras ocasiones pues ya se notó la mejoría también en limitar el cupo y tan solo ser 900 participantes poder disfrutar un poquito más de los recorridos como bien dices lo atractivo de las cascadas ahí Tonachi también todo lo que son las barrancas la sinforosa todas las actividades que hay ahí también en la fiesta de inauguración y clausura todos los días con fiesta ahí en el salón sede y que bueno como bien lo dices pues esta ocasión no se va a poder realizar pero felicidades porque esto ha sido todo un éxito aquí en Iberta gracias no gracias y gracias a todos ustedes la verdad sin ustedes pues ahora sí que todo esto lo hacemos por ustedes nuestros eventos lo hacemos simplemente por por servir y tener algo bueno para que brindarles a todo nuestro público oye pues felicitarte por la VIP felicitarte por Franco de Sáenz que manejan una gran calidad y también felicitar a Katia por aguantarte todos estos años muchas gracias vamos acá con los muchachos de Cosalazo y pues yo creo que el Franco va aquí con nuestros amigos de Casa Romero Barber Club porque siempre anda bien línea ahí cortadito de cabello y bien barbeado yo creo que es ahí cliente también anda dando un servicio a domicilio ahí con nuestros amigos de Casa Romero Barber Club y bueno vámonos acá con el buen Fer y Efraín de Cosalazo ¿cómo están muchachos? todo bien saludos no pues primeramente agradecerles por el espacio que nos están brindando para pues aprovechar es una plataforma muy importante para darles a conocer a toda a la gente que nos sigue y yo soy de la idea que es más importante por la seguridad de todos como Cosalazo estamos estamos viendo la posibilidad también de cancelar el evento estamos ahí afinando algunos detalles para ser oficial ya a lo mejor se pospone o ya efectivamente casi el evento bueno para septiembre para septiembre que es la fecha oficial ahí del Cosalazo esperemos que todo esté bien la logística como sabemos pues lleva meses de anticipación no es como mucha gente piensa que ah me escribo una semana antes y ahí llego no lo es sin embargo también el Cosalazo bueno mandarle saludos a mi amigo Ego Alestrella que hace añísimos venía acá con nosotros a la ruta Vallarta que empezó el Cosalazo que ya va también por ahí de los 10 años si no me equivoco ¿no? si ya con este sería la 13ª edición si este y pues también es muy importante mencionar el pues la unión la unión que está que tenemos en este momento como como colegas como motoclub y la verdad es algo muy importante yo creo que son decisiones que a veces se tienen que tomar y pues ni modo esta vez nos está tocando bailar con la más fea pero pues ya ya tendremos tiempo otra vez de rodar si los quieren oye Fer platícanos poquito qué es el Cosalazo dónde se realiza de dónde a dónde sale cuántos kilómetros son cuáles son las características ahí del evento para la gente que seguramente todo el mundo lo conoce pero para la gente que nos ve también del rubro de los automóviles y otros deportes Cosalazo realmente es una ruta de verano diferencia a las otras es aquí es un clima cálido y más en el mes de septiembre ya va saliendo un poco el calor pero es una ruta que es de Culiacán a Mazatlán se llama Cosalazo porque llevamos a Cosalá que es un pueblo mágico ahí nos esperamos dos noches y ahí se nos salió un hombre pero realmente la ruta es de Culiacán a Mazatlán son tres días de ruta son alrededor de 500 kilómetros el día uno es un día muy pesado creo que la gente que la ha recorrido ha sufrido la gente que no nunca ha venido sufre el primer día por no saber a qué se enfrenta ya el segundo día es un día muy tranquilo es algo panorámico por arroyo por el agua el clima cálido que no sufres vaya si llueve si te mojas lo haces con gusto y el tercer día pues es un día también un día fuerte que vas desde la sierra y terminas en la playa terminas en la playa y eso creo que ha sido una parte muy importante para el crecimiento de la ruta que esa parte es la mejor vaya terminar en la playa recorrer una parte yo creo que es lo de lo mejor bueno iniciamos en Culiacán nos vamos al pueblo mágico que es de Cosalay donde se hace la gran fiesta también y cerrar con Mazatlán pues qué te puedo decir lo mejor que podamos tener allá de Sinaloa sin menospreciar lo demás pero una ruta la verdad que pues de bastante pues técnica también porque pasar los ríos bastante caudalosos también no es nada sencillo y se hace una buena labor ahí con los pobladores con la gente de la zona que los ayudan a cruzar acá no haya riesgo también si así es estamos cuando organizamos todo esto visitamos pueblo por pueblo y normalmente la gente de los pueblos nos ayuda mucho los contratamos para ofrecerles pues empleo temporal vaya si son 15 días un mes abrir ciertos caminos a estar en las partes de los cruces que son los ríos que es lo más que es lo más peligroso vaya y que es Durango es una ruta que vas por dos estados empiezas en Culiacán llegas a Tamazulo Durango y recorras en Manaparte de la sierra que es lo más alto y terminas en Cozalá que es que colina va con Tamazulo Durango pues una ruta también técnica muy bonita y sobre todo muy bien organizada por toda la gente de Cozalá ATV y pues felicitarlos también esperemos las noticias que si se logre este año pero de cualquier manera si no el próximo año esperemos por allá con todos los clubes que van de todo el país y del extranjero también visitarlos muy bien no pues por aquí los esperamos ojalá ojalá esto termine pronto y pues ya saben que aquí tienen su casa todos son bienvenidos y un saludo a todos gracias por ahí este volvemos con Rubicon para despedirnos muchas gracias por acompañarnos padre, hijo y organizadores allá del mexiquillazo no pues muchas gracias ya ya como comentó Franco comentó este la raza de Cozalazo ya desgraciadamente pues ya todo estaba muy aventajado para nosotros nosotros prácticamente abriamos la temporada del verano entonces pues le agradecemos muchísimo a las más de mil personas que nos han acompañado a tener el evento estos últimos años este por su participación y los seguimos invitando a que o sea que estén todo queda igual o sea nada más se queden en stand-by nada más se recuerda la fecha se van a respetar las cabañas se van a respetar los pagos de inscripciones este solamente hay algún algún reajuste por ahí nada más en las inscripciones las cabañas todo eso ya está yo estoy hablando con todos los cabañeros porque ya se había pagado el 90% de cabañas estaba pagado o sea ya gracias a la gente ya ha respondido muy muy bonito la verdad la gente si le ha gustado mucho entonces pues nosotros aquí estamos dando la cara como siempre tú sabes que si algo nos distingue es que siempre damos la cara así es pues felicidades ahí por hacer este trabajo conjunto la familia y también pues con toda la gente que se suma a organizar ya nos veremos el próximo año si Dios quiere tener la oportunidad de estar allá en Mexiquillo es la idea la idea que el próximo año podamos ir a disfrutar realmente sin tener riesgo de con el peligro de pues lo que está sucediendo porque realmente de eso se trata de ir a disfrutar sin pues sin andar sin andar sino cuidando de de todo eso que está pasando ahorita esperamos ya sabemos que esto va a pasar México es un somos un pueblo un país fuerte y si Dios quiere esto va a terminar pronto pero si este año así se ve pues a nosotros nos tocó muy pronto pero pues de modo con que todos salgamos bien todos estemos bien nos vemos el próximo año las rutas ahí van a estar los caminos ahí van a estar solamente hay que esperar así es Rubicon muchas gracias Junior saludos ahí seguimos en contacto mi estimado Franco muchas gracias por acompañarnos y por la noticia que pues no es lamentable porque es más bien responsable y vernos el año que entra si Dios quiere ya en la VIP así es con el favor de Dios mira este primero que nada como dijimos estar todos bien poder vernos pronto poder juntarnos rodar juntos verdad que es lo más importante seguir este con salud seguir con vida que es lo primordial y es en lo que nos estamos este enfocando todos es lo único que nos importa en este momento coincidimos todos los colegas aquí platicando con con la gente de Cozalazo con la gente de Mexiquillazo y por lo que vemos con la gente del noreste es el mismo sentir el mismo pensamiento ahora sí que los participantes y los pobladores son primero verdad ante todo y ese va a seguir siendo nuestro ideal así como recomendar a la gente que está saliendo que está saliendo en grupos lo que mencionábamos de manera ahorita pues clandestina porque se está saliendo ahorita que tenemos que tener medidas de seguridad pues de que se limiten un poquito más hay que esperarnos hay que ser conscientes verdad para poder salir de esto lo más pronto posible y pues por otro lado volviendo al tema de Tarahumara VIP pues no nos queda más que agradecerles a toda la gente que nos sigue a todos nuestros patrocinadores participantes medios de comunicación a la gente local verdad que hace posible el evento agradecerles infinitamente por todo su apoyo por su reacción por estar con nosotros y pues nada más decirles que estamos comprometidos al 200% en hacer y seguir haciendo un mejor evento año con año y tengan por seguro que en 2021 vendremos ahora sí que resurgiendo y con un super evento VIP así como sabemos que el mexiquillazo lo vamos a disfrutar de la mejor manera porque no va a ser el trabajo de un solo año créanme el trabajo de dos años lo van a ver reflejado en cada una de las rutas que estamos organizando con mucho cariño para todos ustedes mil gracias por el espacio y sobre todo un gusto y mil gracias a ustedes que estuvimos que nos pudimos juntar por este medio por este medio virtual agradezco siempre su amistad y sus atenciones a todos ustedes señores mil gracias Saludos a Katy a tu hermana a toda la familia a mi tocayo a Arturo Pompa a toda la gente que está ahí detrás en el staff de la ruta 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 y bueno despedirlos también a toda la gente saludos a Yanco Salá Saludos 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 a todos Gracias y bueno ahí esperamos noticias de ustedes mientras tanto vamos a leer aquí a Abraham Portillo saludos a todos Arturo Galindo saludos a Tascados ATV Durango Junior Valdés saludos Guerreros 214 Dallas Tecas Juan Carlos Vázquez saludos y felicidades amigo porque ya viene en camino un o una bebé hasta que a Donisaudio el arte del sonido saludos José Antonio Moreno sí claro los arremangados saludos a todos los ARP de allá del Estado de México Sebastián Hernández saludos amigos de su amigazo Sebastián Juan Guajardo saludos a todos los motoclubs hermanos y gran responsabilidad sobre las medidas tomadas Abraham Portillo saludos a Tito Rubicon Franco Chaparro Fer Irata AC LH Katia Hernández Manuel Soto por ahí saludos hasta California que nos está viendo y a toda la gente de Azol AC LH saludos al único que conozco los que están ahí saludos de Tijuana compadre Roger González y te mandamos saludos compadre a los halcones y saludos a Teresa Naranjo que nos está viendo a toda la familia Naranjo un beso a Sara Naranjo y Julio Valencia saludos a todos los motoclubs y Arturo saludos mi buen Julio una hamburguesita por favor a nuestro honor Abraham Portillo motoclub extreme Guamuche el ánimo el próximo año con ganas estaremos ahí Gilman nos está viendo Arturo Oliva saludos a todos los libres y Loco Maguna saludos a todos Roger Dalcones Junior Lugo Motosonguamuchil está presente el próximo año primero Dios librado leal excelente programa Arturo Aijado Arturo Abraham Angulo todo su equipazo felicidades y lo que hace posible Love Road motoclub hermanos de locos con actitud Rafael Macías saludos a todos los rinos ATV de Coctemoc, Chihuahua Gilberto Rubio saludos de Ciudad Juárez los enfierrados que ahí nos vimos el año pasado en la Tarahumara Bernardo Torres saludos a los cuatrilocos de Uruapa, Michoacán y Monque Sariñana saludos desde Texas muchas gracias también agradecer a nuestros patrocinadores CETAC la escuela para triunfadores escuela de mecánica y también para motocicletas por supuesto y a toda la gente de Ricard Automotriz Leo Steel Audio también que nos apoyan y bueno Providence para que vayan y saquen ahí los pequeños detallitos de su automóvil con un sistema de varillaje muy fácil muy económico también para que siempre esté su carro al 100% y bueno ya está por aquí con nosotros primero las damas mi estimada Roxana Suárez de Dx Deportes ¿cómo estás? bueno estamos ahí mientras vamos a mandar saludos a Fuc Castro saludos amigo Joel de parte de José Payán y a toda la banda regia Sara Naranjo saludos hola Sara Naranjo ¿cómo estás? mucho gusto también ahí a Víctor saludos desde Aguascalientes saludos de Culiacampo Castro Cristian Silva saludos a los atascados de Durango Ismael Delgado saludos desde Las Vegas Nevada y bueno por ahí ahora sí estamos listos para saludar a Roxana de X Deportes la chica de la acción ay sí la chica de la acción ¿qué onda? ¿cómo están? saludos desde Veracruz ahora sí desde mi casa jalándome los pelos porque ya quiero salir de aquí jalando las ligas haciendo deporte todos los días ya sé ¿cómo están? pues muy bien Roxana y saludándote mándale por favor saludos al puñado de México al buen Francisco Suárez a Francisco no más bien él les manda muchos saludos a todos oye ¿cómo te has sentido ahora encerrada en tu casa? híjole la verdad es que está uff pues te digo como de quererse jalarse los cabellos de no sabes o sea la verdad no me la estoy pasando nada bien a mí me gusta salir a mí me gusta estar en las grabaciones y ahora escuchando a todos los organizadores de las rutas que bueno de las grandes rutas que las quieren cancelar la verdad es que se sienten el corazón y muy feo primero la responsabilidad ahí con toda la gente claro pues no solo de México y de otros países que nos acompañan sino también pues como las comunidades ahí en Cozalá en Mejiquillo Tarahumara que son pues bueno comunidades de alguna manera un tanto alejadas de pues de la urbanidad de los servicios médicos que de por sí en las ciudades es complicado pues llevar el virus hacia allá pues sería la verdad que muy poco responsable de su parte y decisión difícil porque no es nada fácil organizar una ruta pero como dicen ahí en el calendario vamos a tachar el 2020 porque no nos está dejando nada bueno de hecho ya viene mi cumpleaños y creo que no voy a cumplir primero de junio lo voy a tachar y no voy a cumplir este año y nos vamos al 2021 entonces no vamos a tener mi cumpleaños el número 25 este no vale no ese no vale no voy a cumplir 25 años este año bueno vamos a saludar también a charlie herrera que también está allá desde cuatepec veracruz saludos cuatepec estamos por allá todo bien fíjate que todo bien digo encerrados estamos esperando como mi gran amiga Rox o sea realmente estamos así como que ya ya salir ya salir ir a grabar ir a ir a pues ahora sí que a las rutas en general porque realmente ya extrañamos de hecho varias rutas se han pospuesto y ahorita como vemos de forma muy inteligente y muy responsable los motoclubes grandes y las rutas principales a nivel nacional creo que esa decisión es muy muy atinada oye por ahí mi charlie cambiaste la cámara por los sartenes sí hombre estoy ahí haciendo la de repartidor y de chef y de todo un poco pues hay que buscarle es que mira realmente la base de mi economía como de muchos de mis colegas es esta de las rutas los eventos revista 400 ir sacar la nota sacar las fotos o sea realmente eso es eso es nuestro nuestro jale y yo creo que nadie nosotros nos habíamos de hecho la tarea de pensar qué pasaría si como que pasara como lo que pasó ¿no? la pandemia párate no hay eventos no hay rutas a ver qué haces la comida sigue todo sigue y vaya no hay cómo ¿no? así es la comida pues es algo esencial afortunadamente y bueno ya he visto por ahí los marisquitos te diría que nos mandes unos pero no van a llegar calientitos no creo son deliciosos esos mariscos de aquí en Miracur oye mi charlie y también aparte de prepararlos pues ahora sí estás en las motos estás entregando hasta el domicilio hasta el domicilio exacto así es sí desde puerta en puerta ayer ayer cayó un aguacero aquí en Cuatepec pero bueno llegué así con una sopa dije bueno pues es mi ruta y ahí voy en la moto y voy ahí en el lodo y todo es la única diversión que tengo oye aparte seguramente estás entregando con salsa Sinaloa exacto la mejor salsa oye charlie por ahí vemos algunos de tus reconocimientos ahí de las grandes rutas también así es unos cuantos que tengo acá este es del Acapulcaso Tarahumara VIP ruta Vallarta Tarahumara VIP aquí una de Coahuila 1000 una ruta navideña y la ruta boca donde coincide con Rojo y con Pancho ahí con el Cullado de México y con Roxana ahí está el Acapulcaso con el buen Flipper que esperemos este año si se concrete por ahí la Tarahumara con buen Franco que estuvo ahí con nosotros la ruta Vallarta con mi amigo Arturo Díaz que es excelente persona pero pero vaya no mi papá mi papá yo estoy hablando de mi papá yo todos los dos queremos que nos diga si se va a hacer o no la ruta Vallarta ahí estamos ahí estamos esperaremos un par de semanas más a ver que dicen las autoridades nuestro presidente y nuestro gobernador el comandante Alfaro a ver que nos dice y nos da oportunidad y bueno también estamos aquí saludando a mi estimado Arqui el Arquímedes no el buen Alejandro ¿cómo estás? mi estimado Arqui muy bien muy bien mi Arturo aquí estamos no sé si me escucho la verdad pero aquí estamos echándole ganas sigo en esta cuarentena también en la casa pues trabajando no hay de otra este ahí saliendo con tus debidas precauciones para que pues bueno estemos bien aquí toda la familia oye mi estimado Arqui aparte de mandarle saludos a Pati a tus hijas y hijos este pues tú eres también gente de acción eres gente que no puede estar en casa ¿cómo lo has estado haciendo? no pues trabajando no hay de otra ahora sí que desafortunadamente me tocó trabajar en esta pandemia este no he no he no he podido descansar ahora sí que he estado con actividades normales pero pues con cubrebocas y con lentes y con caretas de todo para poder este salir a la calle pero la familia aquí aquí este está ahora sí que en cuarentena total ellos sí no han salido y pues bueno sí este haciendo ejercicio no hay de otra pues hay que activarse ¿no? para que estar preparado para este reinicio de rutas ¿no? si es que se dan alguna y gracias a Dios trabajando mi estimado y pues como que está haciendo mucho que se hizo bueno ahí voy ahí voy poco a poquito yo sí me doy cuenta por la ropa ahí vamos ahí vamos oye no aquí yo digo que no se ve porque no lo presumes en las redes no porque no se note no pues fíjate que bueno ahora sí que eso es echarle ganas nada más ¿no? las últimas tomas que estaba haciendo estaba correteando carros y ya me faltaba el aire y pues bueno ahí preparamos para próximamente haber nuevas actividades y nuevas cosas que vamos a hacer y que también me están pidiendo o necesito estar en una buena condición física ahí próximamente daremos sorpresas en rutas extremas de los que vamos a hacer para este reinicio de actividades después de ¿vas a hacer doble elección en una película o qué? vas a sorpresa vas a sorpresa así que mejor por fin esperarme tantito para qué es lo que viene para los extremos para este reinicio de actividades ahí la Escort International vamos a ver qué sorpresas tenemos ahí quizás ahí está con la Escort que también se viene ya la baja a 500 en esta ocasión que ya estás listo mi estimado Arqui sí a mediados de julio pio de mediante ahorita nos están haciendo los últimos cambios de vuelos para allá ya lo cancelaron dos veces primero se mandó para junio la San Felipe la mandaron para septiembre no se cancela se quitó la baja a 400 se subió la San Felipe que es lo que dice la Escort para septiembre por la baja a 400 y la 500 la iba a hacer en junio y después la cancelaron para mediados de julio y hasta ahorita no han dicho que no están todos por los equipos esperando para pues ahora sí confirmar todo sí se va a decir que va a ser un evento privado no va a haber contingencia como siempre ha habido en las bajas siempre ha habido con la participación de todo el público de una forma gratuita obviamente pero ahora va a ser en parques cerrados para que simplemente se efectúe la carrera y se cumpla con el calendario ya de la Escort así es porque bueno Escort es un campeonato que tiene muchísimas décadas de trayectoria ya viene por ahí también la baja mire en noviembre que esperemos no sufra ninguna alteración en el calendario y ojalá que ya ahí sí se pueda ver una contingencia porque ahora sí la mera buena pero fíjate que ya la cambiaron desafortunadamente este año tocaba ir a La Paz ya está dando logísticas pero está cancelada esa lista cancelada la van a hacer como el año pasado que es circuito de salir a Ensenada y llegar a Ensenada esa sí ya definitivamente está cancelada no se va a hacer este año en el calendario que tiene la Escort para noviembre es mediados de noviembre aproximadamente pero sí este año no sé si los próximos años lo van a ir a hacer ya como es como debe ser pero este año no es que esté cancelada sino que se cambie el circuito porque siempre era un año más pelitular un año circuito y ahí van alternando en esta ocasión bueno van a repetir circuito y esperemos el año que entra pues que sí llegue La Paz porque nuestros amigos de allá de La Paz y Tocayo y toda la gente el buen Ramón y todos pues están esperando que llegue allá a su terruño con la pues con la meta oficial ahí en La Paz ¿no? Sí, no, pues es la clásica esa es la buena que todo el mundo está esperando pero este año pues desafortunadamente todo el mundo lo está esperando pero pues no no se va a dar esperemos que el próximo ya Escort se ponga en el modo es que logísticamente es muy complicada es la carrera más complicada que hay para todo chases equipos pilotos todo pero bueno pues tenemos que el próximo año se logre ¿no? Oye Arqui además pues tú no paras porque hay bastante material ahí están los recuerdos del año pasado en la fiesta del 20 de la y a la par estás ahí publicando el armadillazo que pues fue hace algunas semanas y que no dejas de tener ahí material en las en los medios ahora también ya en Instagram de rutas extremas Sí, ya seguí ahí tu consejo de meterme en Instagram este me estaba un poquito rejego pero pues bueno ya ahí estamos activando con una red social más este sí el material de rutas extremas yo creo que cabra en una semana y media aproximadamente dos ya máximo ya terminamos con el armadillazo y nosotros tenemos un pequeño break de actividades o rutas que se recorrieron que este año fue jarochazo y fue este armadillazo y pues nos quedamos a nada de que no nos invitaron ni rosa Exactamente a los de Veracruz no nos invitaron que es eso un saludo hay rutas regias que tampoco hay rutas hay rutas regias que tampoco nos invitan saludos a Veracruz en el norte de aquí Veracruz en el carocho un saludo y un mensaje muy especial para quien de que Santos Roxana y Charly y toda la gente de allá de Veracruz tiene que estar por delante en el carochazo de este año y si no te la vas a ver con todos los medios especialmente con el lobo Oye Bianchi también ya está anunciando pues que algunas rutas si se están activando como la turquesa ¿no? Sí ahí estamos platicando también con Charly que la turquesa pues están me hablaron hace tres días que supuestamente ya está confirmada por parte del gobierno no se ha hecho público todavía o sea todavía en redes sociales todavía no lo han puesto están abriendo inclusive más participantes o más cupo para la ruta pero todavía oficialmente no lo hacen esperaremos próximamente de que se logre y que se llegue porque sería la primera ruta que por lo menos participaríamos de los que estamos aquí que Charly nos dio para finales de junio si Dios quiere en cuatro o cinco semanas vamos a ver qué pasa en este tiempo y se reactivan Ruta de los volcanes también supuestamente me acaba de decir Slipper que también se activa están viendo los vuelos para ir para allá pero todavía no se sabe o sea vaya todo está muy incierto todavía no hay una hasta que no nos veamos ahí yo creo que vamos a poder decir que sí se hizo así es bueno la ruta ahí en San Luis Potosí que es una ruta que se ve bastante atractiva también en los volcanes ahí con el buen Flipper y bueno esperemos buenas noticias Roxana además de estar en DX Deportes en la señal de PX Sport ahora la vemos en Televisa Regional nada más y nada menos sí está padrísimo tenemos un pequeñito espacio ahí que nos dan con PX Sports a todos los programas de PX Sports salen ahí entre esos DX Deportes Extremos y estamos llevando capsulitas y entonces ahorita que no estamos trabajando o que no estamos saliendo bueno pues es una oportunidad muy padre porque estamos recordando Coahuila Mil recordamos Tarahumara recordamos Vallarta Recordamos Recordamos Ruta Vallarta recordamos bueno Infinidad Amarillazo bueno estamos recordando todas las rutas y nosotros no nada más nos dedicamos a rutas también nos dedicamos a otro tipo de deportes es la reina del enduro vaya al enduro al motocross bueno actividades al aire libre a todo eso y entonces vamos cambiando a ver ahí te va rutas motocross enduro Radapel aventarse ahí los paracaídas sí los paracentes 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 también hay padel TRX y todo lo que estamos haciendo funciona nos gusta hacer de todo la verdad o sea lo que puedo hacer de deporte lo hago y lo que no lo grabo de todo la verdad es que estamos muy contentos con DX Deportes Extremos la gente que no nos conoce nos puede ver en redes sociales en televisión en donde quieran como DX Deportes Extremos ahí tenemos muchas rutas ahorita estamos hablando de lo que es el off road y ahí tenemos un montón y pueden darse cuenta de qué se tratan cómo se viven qué es lo que se hace en ese tipo de rutas ahí las pueden checar así es y bueno grandes medios no por menospreciar a los demás porque ya tendremos oportunidad de platicar con el resto de nuestros colegas por ahí Roxana hizo un video muy padre pues si no de todos pero sí de la mayoría de los medios que están cubriendo pues las grandes rutas del país así es estamos haciendo pequeños videitos ese fue el primero ahorita estamos cocinando otro que va a ser de motos motocross de enduro un poquito de moto de pista y de desarrollo y ahí vamos a ir haciendo pequeños videitos de los medios para que nos conozcan algunos porque no todos ponen su cara frente a una pantalla hay camarógrafos hay fotógrafos hay droneros bueno hay de todo entonces para que los conozcan un poco y no nos olviden y nos recuerden que ahí vamos a estar que nos encanta estar con todos ustedes que nos encantan las rutas todos los eventos y de hecho estar siempre haciendo deporte y aquí tenemos al rey del selfie al buen Charlie y abusados porque ahí viene el buen Panchito Ah si estamos ahí echándonos un tiro echándonos un tiro no le vayas a pasar tus filtros porque si no nos perdemos oye por ahí dice Rock tenemos un buen dronero acá este al buen Arqui que sus imágenes se han visto a través este pues de varios medios incluyendo regionales nacionales incluso en América Latina miren que no pues el chiste es apoyarlos a todos los que me pidan material siempre va a estar disponible no se trata es un equipo la verdad yo le agradezco a todos los medios de comunicación porque todos han portado muy bien conmigo me han apoyado y por eso mismo no puedo más que corresponderles como apoyándolos lo que me pidan yo voy a estar en la mejor disposición de poder ayudarlos y pues bueno que bueno que este material se vea pues eso es para que lo vea la gente para que ahora sí que con eso salgan a rodar que es lo más importante que se animen a hacer rutas a salir a a esos lugares tan especiales que tiene México que la verdad está impresionante México es un lugar maravilloso para salir a rodar es increíble así es así es a donde vayas de México vamos a encontrar lugares espectaculares y así nos lo puede decir mi buen Charlie porque en tan solo unos años se ha consolidado como uno de los mejores fotógrafos un gran corresponsal junto con toda la gente y todo ese equipo mandarles saludos también a Arly Libreros pero mi buen Charlie ya se ha andado pues prácticamente en todo el país chambeando Sí, gracias a Dios digo yo tenía la esperanza de que este 2020 brillaba con muchas rutas nuevas por ejemplo fui a por ejemplo a Colotlán que no había ido no conocía allí escaso muchas rutas nuevas muchas rutas que realmente me sorprendía al ver digo no manches estamos en México y ves cada cosa hermosa o sea además de las rutas ya consolidadas ya fuertes como lo escuchaba con Juan Guajardo el armadillazo con la Tarahumara VIP con todas las demás hay cosas de hecho Tabasco fue una de las rutas muy compleja por lo difícil de la geografía y sobre todo por la humedad y el lodo lo que es Huimanguillo saludo allá a toda la flota de Huimanguillo de Tabasco este el Cozalazo por ejemplo es algo que yo quiero estar presente las rutas que yo digo este año y este año no se hace entonces pero bueno hay muchas rutas una diversidad en Veracruz hay muchas en Tabasco en Oaxaca con el buen flipper en el centro del país con Franco en lo que es la parte de Chihuahua de hecho Rox fue una que yo vi de allá creo que en Baja California no sé si nos puedes comentar Rox acerca de la que fuiste ay sí estuvo padrísima esa fue con Baja Racing y qué tal muy padre los paisajes están increíbles la playa bueno qué te puedo decir es que ha sido mucha Rox ha sido Yucalocaso en Yucalocaso también en Yucalocaso también está padrísima porque ellos no tienen como muchos caminos o sea todos son como caminos rectos y pues sí hay velocidad y lo que quieras mucho polvo porque hay mucho calor pero ellos hicieron dos pistas muy padres o sea lograron hacer como montículos les pusieron agua bueno no ese fue en Yucalocaso el campeche es el piratazo el campeche es el piratazo piratazo en progreso en Yucalocaso en Yucalocaso a Yucalocaso sí claro bueno vamos a mandar saludos aquí a Diancia para saludos Mambas Offroad San Carlos Sonora toda la gente de Sonora Marvin Librero saludos y saludos a Quique Santos de tu parte mi buen Marvin Jorge Coronel saludos para la banda Alcosalazo nos dolería en el alma si este año no se realiza gran tristeza tristeza porque lo esperamos como esperar un hijo esperamos que ahí se ponga la pila Marvin Librero ahí estamos bien así estamos bien saludos perdón perdón aquí Marvin saludos a Escudería Jarochazo a Buenquique Santos saludos Arqui Arturo Díaz Charly Rocks saludos mi querido cuñado Charly a te creas saludo a Rubén Junior para Eduardo y todos los integrantes de los bendiga ánimo José Martín Tirado ánimo compañeros vale la pena esperar por una ruta podamos perdernos todas las demás a seguir cuidándonos Mari Cárdenas ánimo primero dios nos vemos el próximo año 2021 Julio Valencia fuerte abrazo a mis amigos de los medios Marvin Libreros medios unidos por Love Road Don Carlos está viendo aquí también José Martín gracias por compartir Mari Cárdenas María José lo está viendo y Juan más Antony de la Cruz y Eréndira Chopil saludos para Charly Herrera saludos a la familia de Charly saludos señora saludos a toda la familia pues gracias muchachos por estar aquí por acompañarnos y traernos a todos sus grandes pues capturas que hacen en imágenes fotos y video por ahí todas sus producciones de excelente calidad muchísimas gracias Arturo por invitarnos a All Access por tomarnos en cuenta y por unirnos como medios porque eso es lo que debemos hacer en estos momentos y pues que toda la gente tome sus precauciones que se cuiden que por favor no salgan que no anden en sus cochecitos en sus motos en sus bicis que se queden en su casa un tiempecito y después de esto seguro vamos a poder disfrutar de nuevo de toda esta maravilla que tenemos en México querido en este mundo entonces hay que cuidarse así es gracias mi estimado Arqui saludos a todas las familias a toda la gente de allá de Monterrey muchísimas gracias y esperemos que nos veamos pronto mucha gente ya quiere salir a rodar de hecho aquí en Monterrey pues están organizando rutas privadas o lo que se organizan o así que amigos se salen a rodar en grandes cantidades yo creo que pues bueno pues que decirles simplemente pues cuídense yo sé que todo el mundo quiere salir a rodar si lo hagan por lo menos háganos con precaución yo estoy todo bien en la calle tengo que ir super tengo que hacer todo eso pues bueno pero uso mis tapabocas con mis lentes uso todo lo posible para tratar de prevenir esta pandemia ¿no? esto no se va a acabar ahorita va a durar mucho tiempo no sabemos cuánto pero tratar de cuidarnos ¿no? cuidarnos que es lo más importante lo que ya sabes que debes hacer hazlo no bajes la guardia para que pues digamos rodando y sigamos durmiendo más adelante ¿no? y pues esperamos que nos veamos pronto así es esto apenas empieza no se termina hay que tratar de como otras enfermedades que hemos vencido avanzar la tecnología la medicina pero sobre todo la ciudadanía pues hacer casos ser responsables y bueno poder pasar este trago amargo de una epidemia mundial si existe señores si tenemos que cuidarnos todos así que pues bueno vamos a hacerlo a nuestra parte el buen Arqui Darth Vader le queda corto cuando sale armado con todo su equipo y bueno gracias mi Charlie también a ti y saludos a toda la familia por allá gracias 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 por la invitación de All Access gracias por darnos la oportunidad de platicar que realmente estamos unidos como medios gracias a los organizadores por invitarnos y a los organizadores o las rutas que no nos ubican por eso el Charlie de Revista 400 Star Rocks está Larqui o sea realmente somos un equipo de amigos que damos el máximo esfuerzo por llevar hasta las casas de todos los demás y a los motoclubes en general lo mejor de nosotros y desempeñarnos en lo que sabemos hacer que es trabajar ¡ay Charlie! ya quiero llorar ¡ay! me voy a lanzar por alcalde de Tatepe pero gracias saludos también por ahí a Richard Marelli a Richard Marelli a Richard Marelli saludos a Franco mira Richard y bueno gracias a todos los medios también que siempre están ahí presentes ahí toda la gente de motociclismo extremo de Aventura Offroad de Ultramax de RPM revista Moto y espero que no se me vaya nadie por ahí para que no se sienta pero ya veremos pronto también sus caras por aquí y gracias ahí por la gran hermandad y unidos siempre aquí por favor muchachos les encargo mucho que hagan concientización del uso del casco porque de repente ahí por ahí vemos algunos percances saludos a mi amigo Berna de los Wet Dogs de Tamaulipas por cierto a toda la gente allá de California de Los Ángeles de Riverside de las diferentes ciudades allá que nos siguen también las transmisiones y que nos acompañen aquí en México a varias aventuras muchas gracias muchachos por acompañarnos y por supuesto a la reina del Offroad acompañarnos esta noche gracias a todos los quiero mucho cuídense y esperamos vernos pronto en las redes sociales ahí nos podemos ver siempre gracias nos despedimos de ustedes y bueno yo me quedo aquí en el estudio también agradeciendo a Uriel Calderón la oportunidad de estar aquí hoy a cargo de este programa al buen Abraham Angulo que es el especialista técnico especialista offroad especialista en grabar a las chicas en bikini de Mods Brasil en todos los eventos y bueno quédense aquí nos vemos el jueves a través de esta señal de All Access RT en Facebook y nos esperamos yo soy Arturo Díaz y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!